¿Cómo puedo yo defenderme? Aquí está aprobada y acá están reprobadas. En el 2010 las tengo aprobadas. Y soy la misma estudiante. Es la misma asignatura. Es la misma facultad. ¿Y cómo pueden cambiar los documentos públicos? Los pierden. Es más. Mándanos a los estudiantes a buscar a los docentes que ya han sido, ya han renunciado, con los docentes que están muertos y jubilados en otro país. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que cumplir las funciones que tiene que hacer la universidad? No nos corresponde a nosotros estudiantes que ya llevan dos años, estudiantes que ya recién subieron un listado, el 3 de febrero subieron un listado de 23 estudiantes, los cuales subieron y no les subieron la nota al Cenecit. El día de hoy mandaron a llamar a los estudiantes para decirles que tienen que volver a repetir prácticas. Significa que ni siquiera lo que ellos suben es lo que va a corresponder y lo que está probando. Su nombre, su nombre. Ana Paula Sanzapresidente de la Asociación Escuela de Estudiantes. Aquí tengo, vean, aquí tengo el acta donde, una certificación donde me dicen, lea usted en letras chiquitas, actas. Las notas están en el SIU, pero no hay actas. Y por eso me sale reprobada. La habilidad de cuidar las actas son documentos públicos que están a cargo del secretario de archivos de ese entonces. Se las perdió a ellos, pregunto yo. Han denunciado a la Fiscalía, investigaciones. Al señor decano, de la Facultad de Jurisprudencia. A la coordinadora, a la representante del CIFI, del vicerrectorado académico. Hasta el día de hoy me entienden. Hasta el día de hoy me contestan. Ni siquiera contestan por escrito. Algo que es de ley. O sea, se ríen de la Constitución, se ríen de nuestros derechos, se ríen del Código Orgánico Administrativo, se ríen de las mismas leyes que hace la Asamblea. ¿Dónde estamos? La facultad que debe de enseñarnos a cumplir las leyes y los derechos, nos los vulneran. Es injusto. Hay una señorita que está convocada, está en el listado, no la dejan pasar. Somos el punto número uno a tratar, emisión de los títulos. Y no la dejan pasar. ¿Cuál es el punto uno? Yo tengo aquí y no tenemos ningún punto uno, como usted lo dice, señorita. Mire, aquí está. Esto es lo que va a tratar la comisión. Actual ha estado en la emisión de los títulos de abogados de la Facultad de Jurisprudencia. ¿Qué es eso? ¿Para qué nos hace su nombre? El nombre, mi nombre lo mandó el defensor del pueblo. Soy procuradora común. Ya, entonces no es posible que nos quedemos afuera y no sabemos cuál es la representación de nuestro representante. El punto uno es la declaración de la comisión general del doctor Roberto Paz. Entonces, ¿cómo tenemos la contraparte si somos nosotros los afectados? ¿A quién van a escuchar? ¿A quienes no están haciendo su trabajo o a nosotros los estudiantes que estamos año tras año vulnerados y viene promoción tras promoción y no les resuelven nada? Por favor. Pero aquí dice el doctor Roberto Paz. Entonces, no es posible que solo escuchen a una parte y no escuchen a la otra. Señorita, señorita, entonces, ¿cómo podemos hacer para poder tener un día y una hora específica para nosotros poder demostrar documentadamente a los asambleístas el incumplimiento y la vulneración a nuestros derechos? Y cada vez esta vulneración va siendo más progresiva. y eso es, incluso ya llega hasta delito, porque hay omisiones, omisiones por parte de autoridades públicas. ¿Cómo es posible que nos digan a nosotros que tenemos que quedarnos afuera y adentro está quien no nos resuelve los problemas, nos intervienen hace casi ya dos años por las glosas y los títulos y sin embargo seguimos estudiantes sin título? No puede ser que nosotros que no nos escuchan, no puede llegar a que uno está cumpliendo con su trabajo. Entonces, ¿cómo representantes somos nosotros quienes tenemos que hacer escuchar? Y ellos tienen el deber de escucharnos. No es posible que con pruebas y eso no nos quieran aún atender y seamos nosotros quienes nos quedemos afuera y del otro lado y sin embargo allá está quien habla, quien quiere hablar. El problema de la Universidad de Guayaquil es un problema... Escucha compañera, si alguien les graba, grávenlo también. Ya lo he dicho ustedes, ¿saben qué hacemos? Hacemos la denuncia del Código Orgánico Integral Penal, eso es el condenado, es prisión. ¿Sabes por qué? Porque con esa grabación nos pueden mandar a matar. Ya, y eso está penalizado hasta el corte año de prisión. Es prohibido, salvo que sea con la autorización de uno. Ni la autoridad ni la policía, nadie lo puede grabar a nosotros. ¿Ustedes? ¿Ustedes son inquietes? Yo soy asesorado de una asamblea que está vigilando a estas participaciones ciudadanas. Y como la comisión no está pasionando aquí... ...y eso puede ser personas que no los querían tratar. Un representante de los juzgados y un chico que tenía una... ¿Cómo puedo hacer para poder conversar y poderle detalladamente entregar la documentación que yo tengo que son pruebas? Mi hija está aquí. Yo espero. Yo espero. La semana pasada me llevaron a una reunión. Pero grabe bien, pues si no va a grabar, cómale la foto a mi credencial. Porque si a mí me acusa de delincuentes, lo que sea, grabe bien. Al que me tomó la foto, grabé bien la foto de la credencial. La semana pasada nosotros tuvimos una reunión en el libro jurídico, el doctor Javier, donde nos dijo que ya nos iba a solucionar. Sin embargo, no ha habido solución alguna. Fue también la defensoría del pueblo y tampoco. Hay un listado de como de 600 estudiantes clasificados en rojo, en blanco, en verde, celeste. Ya, en diferentes situaciones que está su proceso de titulación. Y sin embargo no les resuelven. Se supone que la ley te plantea unos días para poderte dar tu título. Y sin embargo te dicen que mientras ellos hagan el sanamiento del proceso de titulación, pues ellos no te van a decir. Significa que si ellos consideran que son dos años que tienen que esperar, entonces me van a esperar dos años y luego tengo que esperar el tiempo que dice el reglamento para que me entreguen mi título. Hay estudiantes que ya han esperado dos años, hay promociones de 2017, 2018 y 2019. Significa que los estudiantes que ya vamos próximos a egresar, tenemos que esperar a mí que suceda eso porque nadie resuelve nada y nadie nos confía en nosotros que no va a haber repetición de lo que está sucediendo el día de hoy. Sin embargo no nos han escuchado. Dicen si, les vamos a resolver y sin embargo no hay esa situación. Y esto no es una situación de ahora, es una situación que viene mes tras mes, mes tras mes, porque no nos responden los oficios, se les pierden los oficios. Hace como un mes más o menos se perdieron dos folders de actas de los estudiantes y a los estudiantes les mandan a pedir actas a docentes que ya no están en la universidad. No es competencia de nosotros hacer el trabajo pues de los demás.